La Sala Barquillo de Madrid ofrece una exposición singular bajo el nombre Arquitecturas de Papel. Esta colección de teatros y recortables es el resultado de varios años de recopilación por Mariano Bayón Álvarez. Recoger una colección como esta tiene una serie de dificultades. Realmente supone muchas horas de investigación, muchas horas de tanteo, muchas horas de búsqueda. En realidad recoge una gran parte de una serie de láminas de decorados y de teatros para niños y también de recortables en general, que empezaron a aparecer en Europa desde principios de 1800 hasta finales de la década de los 50 del siglo XX. La Sala Barquillo de Madrid ofrece una gran parte de los 50 del siglo XX. La magia de los teatritos de cartón y las cajas de música, maravillosos juguetes de nuestros abuelos, estimulantes de la fantasía, la creatividad y la participación. Un conjunto de láminas, estampas, construcciones y escenas que desde el papel recortable han hecho pasar aspectos de la ciudad, de los edificios, de los lugares soñados, de los usos y costumbres de toda una época hasta nuestros días. Magníficas muestras españolas, francesas, inglesas, austríacas, alemanas y danesas, donde todo lo que desea la ingenuidad del hombre se recrea a escala reducida, con tanta belleza como si realmente asistiéramos a una gala en los mejores teatros europeos. Una exposición que desearíamos pasase a mostrarse permanentemente en una de las salas del próximo Museo del Teatro. ¡Gracias!